Forma virtual. Están corriendo en estos dos fin de semana, en estas dos semanas en realidad, 820 corredores en todas partes del país. Hay más de 180 ciudades con representantes de sus corredores, absolutamente todas las provincias. Y también tenemos corredores de Chile, Brasil y Perú participando. Ah, y Venezuela también. Bueno, buenísimo. Se hizo Sudamericana también la Destino Madrid, algo que un poquito se apuntaba que vengan hasta la ciudad, pero en este caso conectados a través de la virtualidad. Sí, desde la primera edición lo que apuntamos es que se haga una carrera nacional, o sea, instalarla a nivel nacional. En la primera edición estuvimos cerca de los 500 corredores, en la segunda cerca de los 700 y bueno, ahora superando los 800. La repercusión es buenísima, están todos muy contentos los que vienen corriendo, tanto con la aplicación, con la remera, con la medalla que se le envió a la casa de cada uno de los corredores. Y bueno, viene todo muy bien y bueno, la verdad que se logró ese objetivo que era generar un incentivo para en este momento que no hay carreras y que cada uno lo pueda hacer desde su ciudad, pero compartiendo la misma pasión y mostrando además todos los lugares. Lo vimos en el Instagram de Destino Madrid, donde la gente se puede meter y ver un poco los videos que van mandando distintos puntos del país, nada más y nada menos que Horacio Cavito, corriendo 5 kilómetros, siendo parte también de este Destino Madrid, lo hace especial. Sí, obviamente, Horacio es una persona super conocida y un referente para nosotros en todo lo que es el atletismo, en el running, entonces obviamente le hicimos la invitación, el año pasado por ahí se nos había pasado, pero este año queríamos que esté presente como sea, así que bueno, le hicimos la invitación y obviamente se sumó, hizo los 5 kilómetros, subimos ahora a las redes también para comentarlo, para mostrarlo, para que la gente se motive, que a una edad tan adulta siga desarrollando salud. No, no.